¡Ay, no, hermano! ¡No se ven asustados! ¡Espera! ¡Ya sé qué hacer! Si quieren experimentar el terror real, los reto a mantener los ojos abiertos mientras son testigos del horror más puro. ¡Dale! Nos ha hechizado el ritmo y poseído el compás. Nos mueve el cráneo horrible en un baile fantasmal. Tus huesos resuenan mientras estás. ¿Cuál zombis comes esos en danza lunar? Queremos parar sin poder resistir. Esclavos de este baile en fiestas sin fin. Los cuerpos sin control se observan saltar. ¿Cuál títer es de la luna llena al bailar? Ven, la danza es lunar. Deja el ritmo actuar con este buggy espectral. Ven, la danza es lunar. El trance hay que aceptar con este buggy espectral. ¡Listo! ¡Arregla su canción nada aterradora! ¡Prepárense, bebés llorones! ¡El tren del miedo ya llegó! ¡Sí! ¡Chuchú! Oye, ¿qué estás haciendo? Dijiste que el tren ya llegó. ¡Chuchú! ¡Vin en tren! ¡El tren del miedo! ¡Algo aterrador! ¡Ay, olvídalo! Ahora levanten los pies. Van a perder los calcetines del susto. Y luego, de repente, todos los zombitontos levantaron la mirada y vieron al chico más genial del mundo. ¿Qué onda, tontos? ¡Qué fiesta tan tenebrosa! ¡Para bebés! ¡Ay, yo soy niño grande! Eh, esto no asustaría ni a mi abuela. Es cierto, ella es muy valiente. Bueno, ¿y crees que tú puedes asustarnos mejor? Pero claro, de hecho, son muy gallinas. ¡Por favor! ¡Por Dios! ¡Ja! Bien, entonces, ¿quieren ver un esqueleto? Y entonces los zombitontos se asustaron muchísimo. No se atrevieron y dijeron... ¡Sí! ¡Claro que queremos ver un esqueleto! ¡Queremos ver un esqueleto! ¿Qué? ¡No, no quieren! ¡Da mucho miedo! ¡Dijeron para nada! ¡Para nada! ¡Se morían por ver ese esqueleto! ¡No! ¡Estaban aterrados! ¡Sí! Muy bien, entonces el segundo chico más genial del mundo los llevó a través de un campamento embrujado. Hacia un lago abandonado. ¿Dónde estaba el esqueleto? ¡Por aquí! Vamos, amigo, no tenemos que verlo. Solo, solo cuéntanos sobre él. Ok, te diré algo sobre él. Él es súper asqueroso. Tiene percebes en los huesos y gusanos en las cuencas de sus ojos. ¡Claro! ¡Espíjate! ¡Gusanos en sus ojos! Yo los espero aquí. ¡Sí! ¡Sí!